El día de hoy con anotación del Chaco Jiménez, Jared Borghetti, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, nos tocó estar en ese partido, un primer tiempo que dejó mucho que desear, el segundo tiempo más intenso, muy trabado en media cancha, sin muchos espacios, en la parte de atrás ya estaremos viendo el por qué Cruz Azul está en buen paso, porque ha logrado un buen equilibrio tanto ofensiva como defensivamente. Octavo triunfo del torneo del equipo de Cruz Azul, Alex de la Rosa, buenas noches. Bien, buenas noches Beto, y octavo de forma consecutiva. De ser Luis Fernando, esperemos tener un equipo que también tenga autocontrol. Hoy me parece que en la primera parte tuvo más autocontrol que agresividad, de la que tanto hablaba Luis Fernando Tena. Ojo con el León, está despertando el campeón y es cuarto de la general. La semana pasada contra Santos en el minuto 34 ya lo ganaba 3 a 0. Hoy al minuto 31 ganaba 3 a 0. Ahí este León con un gulit que ya vuelve a ser un partida. Sí, el equipo de León le gana a un desastroso conjunto de los jaguares de Chiapas, Cruz Azul. Cruz Azul, aparte de este número de victorias impresionantes, líder general en este torneo. Y está invicto, no ha perdido Cruz Azul en la campaña. Felipe, buenas noches. ¿Cómo estás Beto? Buenas noches a todos. Hoy preocupa, los asistentes anduvieron hoy muy mal, la verdad hoy muy mal. Y darnos cuenta de que hoy Zambues es uno de los tres jugadores en el fútbol mexicano que más golpeados son. Yo agregaría a Lucas Lobos, a Ciña. ¿Qué cantidad de faltas les cometen a este tipo de jugadores? Y tal parece que el jugador hábil, en lugar de ser cuidado por los árbitros, es totalmente descuidado. Y hay cualquier cantidad de faltas sobre estos jugadores. Ya te escucharemos Felipe, hay un gol indebidamente anulado al equipo de León en esta goleada que le propina a los jaguares de Chiapas allá en Tuxtla Gutiérrez. Un equipo que además tiene serios problemas económicos que había roto la concentración el día de ayer. Pero comenzamos con el partido entre la máquina cementera y el conjunto rojo de Toluca. La victoria es para Cruz Azul, un gol por cero. Chaco Jiménez marca el único tanto de este partido entre dos muy buenos equipos del fútbol mexicano. Sí, así es. Poco de qué hablar en el primer tiempo. Un par de disparos en ambas porterías. Muchos tiros de esquina de parte de Cruz Azul. Este fue el único que pudo ganar de cabeza y fue por Formica. Y ninguno pudo hacer daño. Después Toluca intentó de cierta manera tratar de ganar en los espacios cuando robaba el balón. Fue muy difícil para ellos llegar con triangulaciones porque Cruz Azul estaba muy bien parado. Las líneas muy, muy cercas. Este disparo de Rojas que lo resuelve bastante bien Corona. Fue lo más peligroso en ese sentido de parte de Toluca. Un disparo en el segundo tiempo también que vamos a ver más adelante de Velázquez. Que alcanza también a sacarlo bien Corona. Un disparo al poste de Velázquez también. De las aproximaciones más cercanas de parte de Toluca. Un partido sin muchas acciones ofensivas claras. Marco Fabián con mucha actividad. Un par de disparos ayudando mucho en la defensiva. El conejito de Brizuela, el jord del torneo que hasta este momento lo comentó. Miguel Herrera. No apareció en el partido. No apareció y Chaco Jiménez tampoco apareció de inicio. Entró a la cancha en la segunda parte para anotar el gol de la victoria cementera. No tiene lugar por ahora el Chaco y él mismo lo dijo. Tampoco puedo reclamar porque no estoy ni en mejor nivel y el equipo está ganando ocho victorias consecutivas. ¿Qué puedo decir? ¿Dónde puedo entrar si tiene que repetir? Cruz Azul está teniendo también. No es que los triunfos y las ocho sean por cuestión de suerte. Pero también está teniendo esa dosis que le faltaba al equipo. Y lo dijo Luis Fernando Ten hace un par de semanas. Somos el equipo con mejor suerte. Está de cara a algo que antes no lo estaba. Y hoy Cruz Azul también corre con suerte porque en la segunda parte creo que Toluca pudo haber hecho un par. Creo que sí fue mejor Toluca. Que la recepciona mal y eso le provoca tener que dar un toque mal. Y le pega mal. Aquí estábamos viendo el disparo de Velázquez que el cual ya habíamos comentado. Un atajadón este, ¿no? Un atajadón de bastante distancia pero lleva potencia y muy complicado. Qué bien recorre, qué bien se estira. Corona demostrando que es el mejor portero mexicano de la actualidad que seguramente será el titular en el campeonato mundial. Y qué descuido en el gol de Chaco Jiménez. Lo dejan rematar solo, ojalá. Buena decisión de parte de Chaco Jiménez porque como ya lo comentaste, no está en su mejor momento. No se tiene la confianza porque cuando está en su momento, cuando tiene la confianza, estas faltas son disparos a gol directo. Sí, de 30, 40, no le importa. No estoy, prefiero mejor que venga una opción, a lo mejor no para mí, pero tener otra opción que pueda garantizar algo. Se la deja a Rogelio Chávez y él entra y bueno, resuelve el partido. Sí, lo comentamos en el partido con Álvaro Morales, que son de los partidos en los cuales los jugadores de su categoría, de su nivel, tienen que marcar diferencia. Un ligero desvío de Chaco Jiménez es suficiente para anotar el gol de la victoria cementera. Aquí están los mejores torneos cortos tras los primeros nueve partidos, Cruz Azul y el América empatados con 25 puntos después de nueve juegos. Después el Guadalajara con 24, Veracruz con 24 en aquel torneo de apertura 2004. Va a visitar a Tigres en la fecha número 10 y vamos con Marcelino. Sí, ya se marcaba que iba a ser un 0 a 0. En el primer tiempo me parece a mí que nosotros cometimos muchos errores. El rival no exigió nunca en el primer tiempo porque todas las jugadas generadas por Cruz Azul le dimos nosotros. Entonces hubo mucha imprecisión, poca movilidad en el primer tiempo. Partido medio aburrido. Para hacer el primero y el dos fue un poco aburrido en el primer tiempo. Cada partido intentaremos ganar. Obviamente la derrota nos alcanzará alguna vez, pero mientras estamos contentos, jugando bien, jugando con intensidad. Y por supuesto sumando. Gracias a Dios llevamos ocho partidos ganados en forma seguida. Quiere decir que la cosa va bien, pero creemos en lo mismo. No despegamos los pies del piso, ni tampoco nos tapamos los ojos. Sabemos que nos faltan muchas cosas por mejorar. Sabíamos que este podría ser un buen parámetro para saber cómo nos encontramos fútbolísticamente. Y bueno, creo que el equipo demostró, nos demostramos nosotros mismos que no sobra de la casualidad, el paso que llevamos. La última vez que Cruz Azul consiguió ocho victorias de forma consecutiva fue en la temporada 94-95. También bajo el mando de Luis Fernando Tena y con Luis Carlos de Oliveira pintado. Hoy, auxiliar técnico como jugador. En la Ciudad de México, Marcelino Fernández del Castillo y ESPN. Un Luis Fernando Tena ecuánime después de ganar su octavo partido de forma consecutiva. Reconfigurando este Cruz Azul, que no lo he hecho mal en torneos anteriores, pero hay esta Tena que conoce perfectamente esta institución. La capacidad del flaco está probada y Cruz Azul está funcionando realmente bien. ¿Y a la defensiva también, Jared? Sí, bastante bien. Un equipo tiene que tener equilibrio, no solamente ser un equipo defensivo o solamente ser un equipo ofensivo. Si solamente te destacas en una de esas, vas a perder. ¿Por qué? Porque si estás ofensivamente bien, defensivamente regalas y das muchísimos espacios. Y defensivamente creo que Cruz Azul está en un buen momento, de mucho compañerismo, de mucha disposición de querer ayudar siempre a los compañeros. Sabiendo bien dónde tienen que apretar, aquí estamos viendo que están en cancha ajena y tratando de robar el balón. Fácil, robaron como cuatro o cinco balones en cancha de Toluca. Eso permitió que en el primer tiempo el equipo de Toluca no tuviera profundidad, no se encontraran. Y el partido se tornara un poquito, a lo mejor, muy aburrido, como lo dice Cardoso. Pero también los partidos que son defensivamente bien jugados, pues tienen su razón de ser. Aquí estamos viendo cómo están siempre juntos, siempre con mayor cantidad de jugadores sobre el rival. Otra vez tratando de apoyarse, Marco Fabián, Formica, Tanto Rojas, son jugadores que ayudan defensivamente a los jugadores. El Chaco Jiménez también entró bastante bien. Pero destacar la disposición que tienen todos de cooperar con la recuperación. Lo vuelvo a comentar, Marco Fabián, Formica, Rojas, en la media cancha con Javi Baez, con Castro, Chávez y todos los demás que restan. Están jugando muy bien los partidos y muy compactos. No están regalando ningunos espacios. No son muchos jugadores dentro del área, había ocho de Cruz Azul defendiendo. Bueno, es la defensiva, es el equipo que menos goles recibe. Tiene su razón. Y también es el equipo que más goles mete. Todos están defendiendo, todos están atacando. Porque además en lo que presentabas, Jaret, veíamos recuperación, ayudan todos. Y después, lo decía Luis Fernando Tena desde el arranque del torneo, que era un equipo mucho más vertical, más directo. En cuanto roban, la transición es inmediata, gran velocidad para tratar precisamente de ganar ya ventaja de que has tomado mal parada. Con la velocidad de Rojas, la imagen de Pavón ahí siempre te va a tener a dos jugadores. La velocidad también de Marco Fabián, la habilidad y lo que has mejorado, Formica, creo que es algo y es un punto a considerar. Y eso te da para pensar que con estos jugadores, pues puede ser vertical y puede ser rápido y puede ser certero. Y la importancia, Alex, de un jugador que siempre es titular, que ahora parece como suplente, pero que tiene el peso futbolístico para terminar definiendo un partido. ¿Qué cambia el partido? Saca Javi Baez, mete al Chaco, por ejemplo, en Toluca, quitan a Rojas, ponen esquivel, tratando cada uno en su forma, en su estilo, de ser mucho más ofensivo. Pero el Chaco, el simple hecho de estar ahí, sí genera en los suyos y en los rivales algo distinto. ¿Cómo grita el gol? También la rabia que tenía por el tema de la lesión que le quitó la titularidad, que además coincide con esta racha de Cruz Azul. Es impresionante, se han disputado, Beto, 27 puntos en el torneo. Hoy Cruz Azul al tercer lugar que es América, ya le saca 10. Ya la ventaja es de 10 cuando apenas van 27 disputados. Cruz Azul para la fecha 11 o 12 ya puede estar clasificado sin problema en la ley. También lo dices, ¿no? Luis Fernando Tena tiene en la banca a un jugador que le puede cambiar el partido y se lo cambió. También es importante recalcar que él sabe que está en casa y que tiene que arriesgar un poquito más. Saca un contención, mete a otro jugador. Para jugar ahí, pero mucho más ofensivo. Para jugar ahí, pero mucho más ofensivo. Desde que entró lo vimos, que agarró el balón y encaró y corrió con él. Fácil, se aventó en los primeros 5 minutos, 3, 4 piques de mínimo 40 metros. Entonces, esas cosas no te las da Javi Baez y esas cosas sorprenden. Sorprenden al rival. ¿Por qué? Por la figura de Chaco Jiménez. Lo que representa también para tu mismo equipo el saber que tienes un jugador que está fresco, que tiene la calidad y que obviamente tiene esa sede, no de revancha ni de venganza, sino de simplemente demostrar la calidad del jugador que es. ¿Qué pasó con Ciña? Hoy el maestro Antonio por debajo, no sé si le pesó lo físico, hoy no apareció tanto Ciña. Es que Cruz Azul no le dio espacios. Sí tocó el balón, pero casi siempre lo tocaba en el ciclo. Decaían dos o tres. No le das libertad difícilmente. Claro, muy marcado. No es que no es tanto libertad, sino también, si él no tiene en la parte de frente espacios ni movimientos tampoco de sus defensores para que él pueda meter un pase, porque en eso es especialista, entonces lo único que va a hacer es tocar el balón para un lado y para el otro. No la había, no había ni los movimientos ni los espacios de los jugadores. Sí, no pudo profundizar Ciña el día de hoy. Eufórica la celebración de Chaco Jiménez, un jugador que se llegó a pensar podía ser pieza importante con la selección mexicana en el Campeonato Mundial de Brasil, pero que de momento no está tomado en cuenta por Miguel Herrera de cara al Campeonato Mundial. Roberto García fue el árbitro de este partido. Sí, comentaba con Jaret después del partido que se abaratan demasiado las tarjetas. Hay acciones que se ven normales en un partido y están mostrando tarjetas que en lo particular creo que se las podrían guardar. Esto es una falta media cancha, no la veo ni... Es un empujón. Es un pequeño empujón por atrás. Exacto, de rojas, que no me parece como para tarjeta amarilla. Aquí, Amonesta Perea, a mí más bien Benítez se cae solo. Sí hay un forcejeo, pero tampoco lo detiene, no lo sujeta, van forcejeando los dos y van... O sea, sí se cae. Es un ligero contacto. Un ligero, pero esto no es para tarjeta amarilla. No es para tarjeta, de acuerdo. Sí, más sin en cambio, vean esta acción. Esta acción de Castro sobre Da Silva es de roja, porque va con los tachones totalmente al tobillo. Y ahí está Roberto de frente y aquí sí lo sanciona. Ahora, también hay esto. O sea, ¿cómo permite...? Aparte tardó un minuto, más un minuto en cobrar esa falta. En reanudar el partido. No puede permitir este tipo de empujones, como tampoco puede permitir que a sus compañeros les griten de esta manera. Sí hay un error, hay un error arbitral, porque el asistente no sabe ni marcar, pero tampoco pueden permitir que les griten de esa manera. Aquí le grita y hasta le mueve el brazo y en el primer tiempo amonestó a Marcos simplemente porque se acercó a platicar con él, con el balón azul, diciendo de una jugada, tranquilamente llegó él y lo amonestó. De repente es una exageración con las tarjetas. ¿Qué procedía, Felipe, en el empujón? Amonestar al jugador. Sí, claro, amonestarlo. No puedes empujar a dos jugadores. Y además en la cara del árbitro. De esa manera, y más estando Roberto ahí, ¿no? Sí. Hay una exageración en mostrar tarjetas que no tienen ningún sentido. Y me parece que este partido, que estaba muy, muy tranquilo, jugable, desperdician muchas tarjetas amarillas. Yo, bueno, dejándole un poquito la cosa arbitral, estuvimos hablando de, y se entrevistó a Fausto Pinto del trabajo que iba a tener sobre Brizuela, y creo que en este partido Brizuela ni apareció. El trabajo defensivo de parte de Pinto y de parte de Marco Fabián por ese costado, ni Rojas ni Brizuela fueron parte importante en este partido. Fue más el lado izquierdo con Benítez y con Ponce que tuvieron un poquito más de profundidad. Entonces, si Toluca no tuvo un buen partido, en gran parte se debe a que Brizuela no estuvo en su mejor partido. Excelente trabajo de Cruz Azul también para nulificar a los jugadores de talento de profundidad del equipo de Toluca. Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos enseguida en esta noche de sábado aquí en Fútbol Picante.